Antes de empezar con el video te voy a decir que te suscribas si aún no lo estás Le des a la campanita para recibir todas las notificaciones Y que de vez en cuando te fijes si estás suscrito porque Youtube anda bastante mal y se te puede desuscribir solo Nada más, disfruta del video Un nuevo video, en esta ocasión estamos en otro episodio de Paul Mods ¡Empecemos! Bueno, en este video lo que les quiero explicar es de dónde salió todo esto que hice No lo hice fuera de cámaras, es que grabé un episodio y justo se me había grabado mal Esta es toda la explicación, pero bueno, había quitado eso de ahí Había puesto un poco más de marble Y había hecho la puerta hacia el garaje También había explicado lo de la mochila Había puesto cristales y eso Y qué más Y nada más, creo ¡Ay! Lo de las mochilas Que no sé aún cómo funcionan A ver Aún para mí esto es un misterio No, mi mochila Ahora Bien En este episodio lo que me quiero ir es de exploración Y capaz que construyo un poco Voy a guardar todo lo que no necesita Lo que no necesite No, no tengo espacio Yo tendría que empezar con el No, que no tengo espacio Bueno Y esto lo plato Con la granja, pero aún no No sé cuándo, pero bueno Y qué hago con la tubi trompeta esta Ahí te quedas Lo de siempre Ahí Nos teletransportamos a donde estaba el marble Que fuera de cámaras tendría que venir acá Pero bueno Y voy a explorar hacia allá A ver qué es lo que hay Zombie, zombie, zombie Creo Por acá estaban los teleosos Estos Más jungla por acá Y otra trompeta de estas Que tampoco hace nada A ver si encontramos algo Uy Vacas voladoras Por acá es selva, selva Y selva Voy a ir por acá Pero no sé si me voy a encontrar Un gran cosa Una oveja Eso sí me encontré A ver Capaz que me podría encontrar Una pirámide Sandías ya tengo Entonces no quiero más Porque estoy entre Estar acá Ahí va Estoy en dos biomas siempre O en el de jungla O en el de desierto Yo me voy a volver Porque acá no creo que haga Tanta cosa Y por allá No sé si exploré Voy a agarrar el marble Y voy a empezar a construir Un poco más Bueno Lo que me quedé Porque ya me estaba Quedando un poco Agarro el cristal Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Ya que estoy En panel En panel Y bueno Acá estaría Esto de acá La entrada Acá subiría Y acá aún me falta Hacer la La entradita Esta Esto lo tendría Que poner De mar A ver Quito esto Por ahora Parece un poco Aburrida la casa Porque está Toda blanca Pero ya va A ir cobrando Formas Esto yo creo Que lo voy a subir Un bloque Un bloque más Porque Si no No sé Estoy ahí Pongo esto Acá tendría Otra pared Pondría la puerta Acá mismo Por ahora Ya tengo El El cuarto Que sería Esto de acá Arriba Que se tendría Que acceder Por esta zona De acá Acá yo miro Cómo está No sé La parte de abajo Hice esta mini Puerta decorativa Porque esta no funciona Realmente Pero bueno Me llevo Esto Acá tenemos Unas vistas Aún me falta Hacer la escalera Que va Hacia allá abajo Ay no tengo Escudo A ver Cómo colocaría Esto Ahí va A ver Yo acá Voy a poner Una ventana Pero no sé Donde Ni que tan alto Voy a hacer El techo Yo creo Que el techo De eso Que creo Que va a hacer La cocina Lo voy a hacer A esta altura Voy a hacer esto Para saber Hasta donde Tengo que poner Un bloque Bueno Un bloque más Yo creo Que para acá atrás No he explorado Entonces ahora Vamos a ir Pongo Pongo algunos bloques Más De la casa Ponganme en los comentarios Que es lo que les gusta más Los episodios Con Con Construcción O con Minería No es minería Exploración A ver Quitamos esto De acá Ahí mismo Ya está Se me acabó Todo Después fuera de cámaras Vendré a A picar más Esto lo guardo Esto me lo llevo Las antorchas Y me voy Hacia allá atrás A ver Que es lo que encuentro Que para Un auto Que es lo que necesitaba A ver Lo voy a ver Acá Como vamos a hacer Un coche de carreras Esta acá Dos tinte verde Que lo puedo conseguir Un bloque de hierro Que ya lo tengo Este Bloque de redstone Que ya lo tengo Cuatro ruedas Tinte de calamar Y esto Creo que tinte de calamar Ya lo tengo Y si no lo tengo Lo consigo rápido Tres de tinte de calamar A ver Si para allá Hay un lago O algo Mato bastantes calamares Y vuelvo Y vuelvo no Y vuelvo a casa Sería Pero bueno Creo que esto ya sé Para donde es Creo que ya fuimos Pero bueno Que acá fue donde conseguí Si Acá fue donde conseguí El gorro El gorro de bruja Acá hay calamares A ver Si son cuatro ruedas Están en 16 Tinte de calamar 2 Acá ya tengo cuatro Para una rueda Seis Cada bicho de estos Me da Dos de tinte de calamar Entonces necesito Matar a otros Cuatro más Para las otras Dos ruedas O bueno No tanto Porque ya tengo Un poco de tinte de calamar En casa Acá hay más calamar Calamardo Y vos ponja Acá están todos Los que necesito 10 A ver Toma Toma Este Solo me dio uno Esto no se vale A ver Subamos Para acá Aquel que está Ahí Lo puedo matar fácil O bueno Está ahí No sé Si estos son especiales O qué Pero Estos me dan menos Ven para acá Tengo 12 A ver Estos creo que me dan A ver Si hiciera Espera Tendría para Tres ruedas Necesito Cuatro cositos más O uno más Solo Uno más Y se me está Haciendo de noche Eh Y esta zona Porque está tan plana Una ravine Qué lugar tan agradable Y con el amanecer Acá de fondo A ver Me voy a poner así Whisky Qué agradable Amanecer Atardecer Oh Dios Me hubiera hecho un barco ¿No sería un poco incómodo Nadar con una armadura de piedra? Porque voy así vestido Está Ya tengo todo para irme a casa Y hacer No sé La primer parte del auto Que serían las ruedas Voy a ver si por acá no encuentro nada Porque esta parte no la había visto aún Allá se ve la luna Es media luna Ahí va Esto yo creo que es pura llanura Bueno y hasta acá se me acabó Esto Este paisaje Tendría que Explorar hacia allá Voy a dormir Y ahora hago Las primeras partes del auto Cling Buenos días Ahora necesito también hierro Algo de redstone A ver cuatro Y ahí tengo cuatro ruedas Y ahí tengo cuatro ruedas Un bloque de hierro Un bloque de redstone A ver hasta ahora sería así el crafteo Y esto como la hago Con pistones Como hago un pistón Con piedra Y redstone No puede ser que no tenga piedra Con esto voy a hacer los Este A ver acá tengo que tener piedra Cuatro de piedra Fabuloso Voy a picar algo Porque Porque veo que ya tengo Todos los materiales Para hacer un auto Y esto nos va A facilitar La de traer animales Porque no voy a necesitar Una cuerda Lo llevo en el auto Se me rompió El pico Ah no pero tengo otro Y ya podremos estrenar El garaje Tendría que ponerle piso Al garaje Pero bueno A ver picando todo esto Ay quiero salir Ya crecieron todos los árboles Que rápido A ver como era un Un pistón de estos Piedra Y esto Era piedra acá Si pero primero necesito La madera normal Esto era así Acá Y ahora Seguro que me equivoco No lo hice bien Creo que eran Dos pistones Cuatro Cuanto era Dos pistones Y hice tres Bueno da igual Ahí mismo Ahora puedo hacer el auto No me falta el tinte verde Como era Calentando un cactus Que hacía esto Si A ver si ya no tengo tinte verde Por acá ya hago el auto Por las dudas Pongo a calentar más Un tinte verde Rápido Con las dudas Ya lo voy poniendo así Así se cual es el crafteo Y el otro Ya tenemos el auto Ponemos la última rueda Y el auto está hecho Vamos a colocarlo acá en el mundo A ver en un lugar amplio Lo siento por el ruido Que se va a escuchar bastante fuerte Creo ¿Qué es esto? Acá lo dudo que pueda llevar Algún auto Algún animal Yo como me subo No Ah Bueno Tiene sentido Para arrancar un auto Necesito una llave Ah pero se hace fácil Yo no sé como pensaba Arrancar el auto Sin una llave Pero bueno La llave Además El ruido del Nuestro propio auto Y como acelera No acelera Que aceleres Ta corre Esto como acelera Necesita algo más Es que ahora mismo No me doy cuenta Esto para que es? No Esto es para El auto Para llevar Animales No tendría que arrancar Esto ya Arranca Ahí va Dios Menos mal Que vivo solo En este mundo Porque si no Desperte a medio pueblo Ya veo para que sirve El H Para tocar el Claxon A ver Acelera Ah No aceleraba Porque no lo había aprendido Ahora si Vamonos Me voy a sacar A ver Con la Con el Me voy a terminar Suicidando por acá Uh Ya sé como conseguir Comida más rápido Porque si atropello A los cerdos Los mato A ver A ver Acá voy a Acá si va a salir Selfie Tenemos ya Nuestro propio coche Lo voy a Lo voy a estacionar acá Pip Pip Ta Ta Lo apagué Y lo voy a apagar Con la llave Ya está Vamos a guardar La llave acá O no Mejor hago un marco ¿Dónde está El cuero? Acá Y tengo un pistol Más No sé Para Para nada Por si me quiero hacer Otro coche Más adelante Voy a poner acá La llave Cling Así mismo Voy a dejar La llave Además No tengo Madera para Poner el suelo Pero bueno Voy a hacerle Aunque sea el borde Un momento Si hago losas Tendré más Este Bloques Para ocupar Para ocupar Por ahora Esto se queda Así Voy a poner El pistón Esto que nos sobró Acá Tipo No sé Como que acá Vamos a arreglar El auto Siempre Que no necesitan Pero bueno Haré un mini cultivo Ahora mismo Acá tengo más De esto O bueno Lo dejaremos Para el siguiente Episodio Bueno Suscríbete Y dale like Comenta Y comparte Adiós Adiós